Aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él y él conmigo Una vez fuimos por allá con mi padre a un lugar que se llama Turungua Fuimos a predicar la palabra Y había un lugar donde eso es bajando hermano Por allá en Boyacá es un pueblo por allá bien abajo Y decía propiedad privada no se responde O sea si usted entra aquí no le responde a nada Y eran cosas que son letreros que a veces uno encuentra Y es lugares donde no podemos pasar Hasta ahí llegamos Y en nuestra vida Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de decidir en nuestra vida Que entra y que no entra En nuestra vida hay una gran decisión que Dios no nos colocó a nosotros Como robots o de pronto máquinas Que él dijera solamente aquí va a entrar cosas buenas o cosas malas Nos dio la decisión para que nosotros mismos pudiésemos decidir Que entra y que no entra Si nosotros queremos en nuestra vida entra maldad Si no queremos que entre maldad va a entrar la bendición de Dios Gloria a Dios En nuestras manos está para decidir si entra la muerte o entra la vida Hay veces dejamos nosotros y escuchamos Oiga pero que Dios es el que nosotros tenemos Que Dios tan malo Mire la maldad mire como las violaciones de los niños Mire lo que está sucediendo las catástrofes Y pensamos de que Dios es muy malo De Deuteronomio capítulo 30 verso 15 Y dice mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien La muerte y el mal Yo he puesto delante de ti la vida y lo bueno También lo malo y la muerte Y hay veces algunos dicen pero es que miren a Dios Cómo así que Dios es tan bueno y miren lo que está sucediendo Pero no es Dios es que el hombre ha tomado caminos que le parecen derecho Hay decisiones que al hombre le han parecido derecho Pero su fin dice la Biblia son caminos de muerte Hay cosas que no es porque Dios no quiera hacerlas Hay cosas no es porque Dios le quedó grande algo Hay veces la gente sigue en su mismo problema En su misma ansiedad Sigue en su misma situación Pero que es lo que sucede No le ha abierto el corazón a Dios No le ha abierto el corazón El único intruso que dice la Biblia es Satanás Él no pide permiso Él ve la persona que de pronto está por ahí De, 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 desubicada Y lo primero que hace es buscar ocasión para meterse en ella Él no pide permiso Y aquí estaba mirando algo en la palabra del Señor Que Dios siempre quiere que el hombre decida Que el hombre diga Que el hombre tenga en cuenta Que puede decidir gloria a Dios Una alabanza al Señor Una alabanza al Señor El Señor en el libro de Proverbios dice Dame hijo mío tu corazón Dios está pidiendo amigo esta noche Esta noche me alegra con tantos amigos Dios está pidiendo tu corazón Él está detrás tuyo diciéndole Dame hijo mío tu corazón Dámelo, dámelo En nosotros está Si le entregamos ese corazón a Dios O no se lo entregamos Es una decisión de nosotros Es algo que si nosotros queremos Cristo entra en la vida Gloria a Dios Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Licenciatura en Teología o un Diplomado Puedes estudiarlos con nosotros Escribiéndonos al número en pantalla O dándole click al link que aparece En los comentarios de este video En el libro de Jeremías capítulo 6 verso 16 Dice el profeta Jeremías Le habla al pueblo y le dice Ey pueblo paraos en los caminos Párense Iglesia hay que pararnos en los caminos Entrando correr Hay veces la vida de negocio La vida de amores La vida de tantas ilusiones Nos tiene caminando todos los días Corriendo Pero hay un momento que hay que parar Y dice el profeta Jeremías Paraos en los caminos Y pregunten por las sendas antiguas Cuál sea el buen camino Y caminen por ahí Hay que mirar que es lo bueno Para nuestras vidas Hay veces caminamos sin preguntarle a nadie Hay veces caminamos y hacemos un evangelio Como lo hablábamos el domingo Un evangelio a nuestro acomodo Un evangelio donde yo mismo lo creo Yo mismo lo formo Un evangelio conforme al evangelio Según San Josué No es el evangelio según la Biblia No es el evangelio que yo creo Que yo vivo Eso es cada ocho días Cada quince días Eso cuando yo pueda Voy por allá a buscar a Dios Pero la Biblia no dice eso Hay caminos que al hombre Le parecen derecho Pero su fin son caminos de muerte Que bueno es buscar la palabra de Dios Y mirar cuál es el buen camino Para caminar por ahí Gloria a Dios Gloria al nombre de Jesús Una alabanza al Señor Una alabanza al Señor Hay que mirar cuál es el buen camino Dice la Biblia que Israel dijo No vamos a caminar por ahí Ahí lo dice el verso 16 Dice no vamos a caminar por ahí Ese camino no nos parece Señor No vamos a caminar por ahí Hay decisiones que tomamos a veces Y Dios nos está hablando Nos está pidiendo permiso de entrar Hay cosas que Dios nos está hablando Continuamente Hay cosas que Dios está buscando Cómo resolver tu necesidad Cómo llegar a tu vida Él se busca estrategias Hay un evangélico en tu cuadra Esa es una estrategia de Dios Diciéndote que Dios te está llamando Gloria a Dios Hay alguno que te insiste en el trabajo Y te dice vamos para la iglesia Ahí está Dios insistiéndote Diciéndote déjame entrar Hay alguien en tu familia Que dice que ora por ti Ahí está Dios insistiendo Diciendo yo quiero entrar en tu vida Siempre Dios está detrás del hombre El hombre debería estar detrás de Dios Pero qué tristeza El hombre siempre llevando la contraria Y Dios detrás del hombre Tocando la puerta déjame entrar Déjame entrar yo tengo la solución Para tu vida déjame entrar Pero a veces el Señor encuentra Prohibida la entrada a particulares Cómo sigue el Señor Y le echamos la culpa a Dios de todo Hay veces miramos que la gente Y aún encontramos gente en la iglesia Pero por qué Dios Pero mírate primero si has dejado Que Dios entre Pero por qué Dios La Biblia dice que Dios es bueno Y para siempre es Su misericordia Dios es grande en perdonar Dios olvida la maldad Oh qué lindo es nuestro Dios Qué lindo es Dios Qué lindo es Dios Aleluya Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Se encontró el Señor con un hombre rico Y le dijo yo me sé todos los mandamientos Es que nosotros queremos aparecer Delante de Dios Completos Siempre queremos mostrarle a Dios Que estamos completos Pero hay áreas de nuestra vida Que Dios no ha podido entrar Hay áreas de la vida nuestra Que no se las hemos permitido Que Dios entre Hay cosas que son sensibles Hay cosas que no podemos nosotros Dejar que nos toquen En alguna ocasión Mi papá me contaba de un tío Que tenía a él Bueno un vicetío Mío Bueno un tío de él Yo no sé cómo se dice ahí Un tío lejano mío Y resulta que él tenía Que se partió un pie Cuando eso por ahí en el campo No era de que corra para el médico Era que llegaba el sobandero Y le ponía una tablilla O algo así Y el hombre siempre era chengo Y tenía que arreglarle ese pie Y le dijeron Le tenemos el mejor de la vereda Dijo tráiganlo Y si señor Llegó por allá a las horas El que venía Sobal el pie Y apenas fue llegando Llegó y llamó a la sobrina Y le dijo Hágame un favor Hágame un favor Y me trae la escopeta Que este me hace llorar Y aquí se queda ¿Quién le metía mano a ese hombre? Ah No le podían tocar Todavía venía a aliviarle el pie Y decía Y si me hace llorar Ahí se muere Ahí se muere Yo no voy a dejar Que me haga llorar Te siga con su pata Choneta Así murió el tío Choneto No se dejó aliviar el pie Y hay veces Estamos lo mismo Chengueando Chengueando Y el señor Quiere enderezarnos Nosotros Lo que tenemos partido Para poder caminar bien Y nosotros No, no, no No me toque No me toque No me toque Pero en esta noche El señor toca la puerta Si hay algo por ahí Que tocar Déjalo entrar Déjalo entrar Déjalo entrar Déjalo entrar Aquí está Jesús Que quiere hacer grandes cosas Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Aleluya Gloria al nombre del Señor Y este hombre rico Se enfrenta al Señor Y le dice Él Vea Yo Me sé los mandamientos Dice la Biblia Que Jesús lo amó Cuántas cosas buenas No tenemos nosotros Queremos buscar de Dios Aquí estamos Cuántos queremos bendición Levantamos la mano Todos Hay cosas buenas De nosotros Quien quiere ser malo Esta noche Levante la mano Nadie quiere ser malo Todos queremos ser buenos Quien quiere ser de Dios Todos levantamos las manos Quien quiere irse para el cielo Todos levantamos las manos Porque lo bueno es bueno Y este hombre Se le presenta al Señor Con 99 puntos buenos Te saben los mandamientos Si Señor Todos los he guardado Desde mi juventud Dice la Biblia Que Jesús le amó Dijo Uy Que bueno Al fin encontré Un buen israelita Dijo Pero sabes una cosa Te falta una sola cosita Una sola Una sola Dijo ¿Cuál me falta? Si guardo la ley Guardo los mandamientos ¿Cuál me hace falta? Dijo Es sencilla Vaya venda Todo lo que tienes Repártelo a los pobres Y ven y me sigues Uy no Esa está muy difícil Esa no puede ser Y dice la Biblia Que se fue Muy triste Muy triste Se fue este joven ¿Por qué? Porque no pudo hacer Lo que Jesús le hacía Lo que le decía El Señor quería entrar En su corazón Pero en ese corazón No podía entrar Porque había avaricia Amaba más el dinero Que a Dios Pero Dios le decía Saca de tu corazón Esa inmundicia Y yo voy a hacer Tu bendición Gloria a Dios ¿Cuántas veces Cristo quiere entrar? Pero encuentra Áreas restringidas Hay pecado Hay maldad Hay cosas que no le deja Entrar a Jesucristo Pero en esta noche Déjalo entrar Para que haga en tu vida Cosas grandes Gloria a Dios En esta noche Puede mirar la solución A tu problema Gloria a Dios Alaba al Señor Esta noche Alaba al Señor Esta noche Aleluya Aleluya Gloria al nombre De Jesús La Biblia dice Lucas 1841 Se encontró Un ciego Un ciego ¿Ustedes han visto Los cieguitos? Ustedes saben Cuando los ven Que es ciego No los han visto Uno se da cuenta Que son ciegos Uno de una vez Lo ve Y uno lo mira Mirando Que está mirando Por otro lado Y uno dice Este hombre es ciego Hay veces Se vienen Así a los carros A pedir Y una vez Se paran Con el bordoncito Y tocan De una manera Particular Ellos no miran Como nosotros Ellos están mirando Para otro lado Para mantener El equilibrio Uno se da cuenta Que es ciego Y el Señor Se encontró Con un ciego Y si Él es Dios Él lo sabe todo Cierto que sí Pero cuando se encuentra Con este ciego En Jericó Lo primero que le dice El Señor ¿Qué quieres que te haga? Lo ve que es ciego Pero ¿Qué quieres que te haga? Porque es que hay veces Nosotros con la problemática Que tenemos Hoy veces en nuestras Intenciones Venimos buscando de Dios Otras cosas Hay veces en Dios Queremos nosotros Es que nos resuelva Lo que nosotros A nuestro acomodo Queremos Pero que bueno Que nosotros le abramos El corazón A todo lo que nosotros Tengamos En nuestra vida Gloria a Dios ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? El Señor siempre Está detrás diciendo ¿Qué quieres que te haga? ¿Acaso Él no sabe Tu necesidad? ¿Acaso no sabe Por qué sufres? Claro que Él Si sabe Lo que está esperando Es que le abras El corazón Gloria a Dios Que le puedas decir Señor Entra en mi vida Entra en mi casa Venga Señor Y cuando alguien Hace eso Puede ver milagros Grandes de Dios Gloria a Dios Milagros grandes De Dios Este ciego Le dijo Señor ¿Sabe que quiero? Recobrar la vista Y le dijo el Señor Pues yo también quiero Así que conforme A lo que has pedido Tome ciego Ya ahora no eras ciego Ahora podía ver Gloria a Dios Gloria al nombre De Jesús En esta noche Si hay algún amigo Ábrele la puerta Ábrele el corazón Al Señor Yo no sé Que le está impidiendo En su vida De que pueda usted Ser un instrumento En las manos de Dios Hermano Hay cosas que nosotros No permitimos Que Dios haga Hay cosas que si Señor Espíritu Santo Si en el culto Señor Venga Entra en mi vida Y después de que no estamos Hay cositas Que nosotros Tenemos que permitir Que Dios haga En nuestra vida Gloria a Dios Gloria al nombre De Jesús Gloria al nombre De Jesús Una alabanza Al Señor Mateo 13 53 También dice La Biblia Aconteció Que cuando Terminó Jesús Estas parábolas Se fue De allí Y venido A su tierra Escúchenlo Y venido A su tierra Les enseñaba En la sinagoga De ellos De tal manera Que se maravillaban Y decían De donde tiene Este tanta Sabiduría Este Esta sabiduría Y no hizo El hermanito De fulano No es esto No es lo otro Hay veces Nos quedamos Nos quedamos nosotros Hablando tanto De Jesús Y hablamos Tanto de Él Pero Jesús A veces No está En nuestra vida Hay veces Jesús está En nuestros labios Y sabe Que dijo Jesucristo Este pueblo De labios Dios me honra Me honra Hay pueblos Hay pueblos Que de pronto Hablan tanto De Jesús Hay tantos Pueblos Y tanta Gente Que habla De Jesús Pero su corazón Está lejos De Dios Pero que bueno Cuando él puede Encontrar morada En una casa En un corazón Que le abre Su vida Cuando alguien Le puede abrir Su corazón No importa La necesidad No importa Lo que tenga Cuando alguien Le abre su corazón Él mora Allí Gloria a Dios Y cuando él mora Empieza a hacer Cosas grandes Gloria a Dios Cosas grandes Gloriosas En el nombre De Jesús Oh que bueno Es ver al Señor Actuar Pero muchos Milagros No pudo hacer allá Porque todos Le empezaron A cerrar la puerta Que triste Cerrarle la puerta A Jesús Cuando Jesús Fue a nacer En Belén De Judea Dice la Biblia Que se vino María Se vino José Y cuando llegaron A Belén Se empezaron A tocar Mire mi esposa Va a tener un hijo Mira déjame entrar Ahí no no aquí Estamos llenos Tocaba la otra puerta Mira es que mi esposa Va a tener un hijo Déjeme entrar No no aquí estamos llenos Mira mira déjame Entrar en tu casa Que mi esposa Va a tener un hijo Y dice la Biblia Que no halló Morada en Belén Estaba tocando aquí Tocaba allá Y nadie le abrió La puerta Alguien le dijo ¿Sabe que tengo? Tengo por allá Una pesebrera Inmunda Allá donde comen Los animales Allá donde hay Estiárcol en el piso Huele feo Pero allá se pueden Acomodar Y dijo José Dijo pues que más Le hacemos Vamos para allá Porque necesito Un lugar Donde morar Donde quedarnos Porque Jesús Va a nacer Y cuando se meten Allá Nace El Rey Del Universo Oigan nadie Le quiso abrir La puerta Por eso la Biblia Habla De que Jesús Nació En una Pesebrera Inmunda Hay veces Jesús Le está tocando A fulano Le toca A sultano Y no le quiere Abrir la puerta Pues el Señor Se mete En un borracho Se mete En aquel Que lo reciba Lo restaura Y lo pone Un ministro Para su gloria Es el que se deja Tocar por Dios Es el que le abre El corazón Gloria al nombre De Jesús Cuantas veces Jesús quiere Tocar la puerta Del grande Pero es que El grande No quiere El grande No quiere Por eso a Israel Le digo Sabe una cosa Ustedes no me recibieron Israelitas Adelante Van a ir Las rameras Los publicanos Lo que no sirve Porque hay veces Lo que sirve No le abre El corazón Pero en esta noche Que Jesús Se encuentre Morada En nuestro corazón O que podamos Sacar tanta cosa Mire hermano Hoy en día Se ha metido Raíz de amargura Hay veces Que nos está matando La raíz de amargura Y hay veces No puede entrar Jesús Porque hay amargura Hay odios Hay pasiones Que solamente En lo secreto Tú lo sabes Hay problemas Que te están manejando Tu hogar Y ya no puedes venir Porque no, no hay cabida Para Jesús El sistema espiritual No crece No crece La vida espiritual Sigues lo mismo Porque hay vanidad A veces metida En el corazón Hay avaricia Hay inmundicia Pero en esta noche Permita que Jesús Entre A cuadrar tu casita Permite que entre Y verá que Jesús Va a hacer cosas grandes Cosas grandes En tu vida Gloria a Dios Gloria a Dios Apláudale mejor A Jesús Esta noche Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Hay un hombre En la Biblia Para terminar Dice la Biblia Que Jesús Iba pasando Por Jericó Jesús iba a pasar Por Jericó Y había un hombre Chiquitico Malo Llamado Saqueo No lo querían Porque era un publicano Era alguien Que robaba al pueblo Le quitaba más Del tributo Que ellos podían dar Pero el dijo Allá va a pasar Jesús Y el dijo Quiero ir a verlo Ay me han dicho Que él es bueno Que hace milagros Que hace tantas cosas Quiero ir a verlo Y allá se fue Y se montó En un palo Y se quedó mirándolo Un palo frondoso Pero cuando iba pasando Jesús Se detuvo Y miró hacia arriba Y se quedó mirando Y le dijo Ey saqueo Quien le dijo el nombre A él Él lo sabe todo Gloria a Dios Esta noche Él estará llamando A alguno Porque el que llama Es Jesús A quien estará llamando Jesús Para que le abra el corazón A quien estará llamando Que hay en tu corazón Que no le ha permitido Avanzar Que hay Hay resentimiento Que hay en tu vida Raíz de amargura Que hay en tu vida De pronto el problema Cada día se acrecienta Que hay en tu vida Que no deja Que Jesús more Porque no has recibido A Cristo Que ha pasado amigo Porque no lo recibes Que hay en tu corazón Que no dejas Que el avance Oh no me puedo bautizar Pastor Porque es que Mire, 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 mire Todo eso está en tu corazón Y no permite Que Jesús entre Siempre hay excusas Para él Siempre hay excusas Igual que cuando Él iba a nacer Pero hoy te está Llamando como a saqueo Y te está diciendo Venga déjeme entrar En tu casa Y allá estaba saqueo Y le dijo Hey bájese Sabe una cosa saqueo Me quiero ir con usted Para su casa Sabe que tengo un deseo Saqueo Me quiero ir para tu casa Baje Que voy para tu casa Y sabe que hizo saqueo Se bajó rapidito Y Jesús va para la casa Yo te digo en esta noche Si aquí Jesús Literalmente estuviera parado Y te llamara por el nombre Y te dijera Que te dejara entrar En tu casa Tú te lo llevarías Esta noche A morar en tu casa Pero mira tu casa Donde lo vas a meter Donde, donde Hermano Yo me bajo De mi cama principal Si es así O no es así Yo me bajo De lo que sea Hermano Tener a Jesús Es lo más grande Yo no sé Que hay algo más grande Que Jesús El mundo pasa Y sus deseos Hay deseos Pecaminosos Que no deja Que Jesús More en tu vida Jóvenes Y aún viejitos Adultos Hay pasiones Que no dejan Que Jesús Entre en tu vida Hay cosas Que Jesús Quiere hacer Grandes en tu vida Hay cosas Que Jesús Quiere modelar En tu vida Pero esa relación Sentimental Te está llevando Al infierno No te deja Entrar a Jesús Esa relación Sentimental Te está llevando Cada día Allá a la profundidad Allá en secreto Tú pecas Pero hay unos ojos Del cielo Que dice Oiga Déjeme entrar Por favor Déjeme entrar Yo le acuadro Su vida Algunos están viviendo Desordenadamente En pasiones En vanidades De la vida Pero Jesús Dice Déjame entrar Déjame entrar Saca eso Sácalo de ahí Y yo quiero entrar Sabe que hizo Saqueo Le dijo Vamos para la casa Señor Vamos Y cuando entró allá Todos empezaron A murmurar Todos empezaron A murmurar Oiga Pero Jesús Entra en la casa De un pecador Si supiera Si supiera Jesús Quién es Él Claro que si Él sabía Quién era Lo que pasa Es que este Sinvergüenza Le abrió el corazón Ahora cuanto más Nosotros Que lo conocemos A Él Que somos De Él Gloria a Dios Hay que abrir El corazón A esas cosas Pequeñas A esas cositas Que hacen daño Y sabe que hizo Saqueo Que arrepentimiento Tan grande Entra Jesús En la casa De Saqueo Y sabe que dice Saqueo Señor La mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si alguno Se siente defraudado Se lo voy a devolver Cuadruplicado O sea Si me toca perder Toda mi fortuna No me importa Porque tenerte En mi casa Es el tesoro Más grande Que yo puedo tener Gloria a Dios Yo no sé Si alguien Tiene que quemar Algo en su vida Para que Jesús Pueda entrar Hay algo Que quemar En la vida Hay cosas Que se meten En el corazón Y se vino Y le dijo Abraham Abraham Escúchame Abraham Vas y me sacrificas A tu hijo No, no, no No me ha entendido Abraham Me vas a sacrificar A tu único Hijo Sabe una cosa Dame a tu único Hijo Y Abraham Y Abraham Dijo Uy Señor Esa petición Es muy grande Porque es que Lo tengo arraigado En mi corazón Si pero es que Lo estás amando Más que a mí Y hay que amar A Dios Por encima De todas las cosas Hay que tenerlo Por encima Por encima de todo Eso te está haciendo Daño Abraham Ese hijo Te está haciendo daño Porque el tiempo Que debería pasar Conmigo Lo pasas con él Y Dios es celoso Dios es celoso Él quiere que tengamos Tiempo con él Que nos metamos en él Que él pueda meterse En nosotros Que estás amando Más que a Jesús Que hay algo más grande Que Jesús en tu vida Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sabe que hizo Abraham Coge a su hijo Y lo monta Y le dice vamos Y vamos a sacrificar Al Señor Vamos a hacer altar Y se lo llevó A la montaña Oiga y sabe Que le decía Su único hijo Le decía papá Y el cordero Donde está el cordero papá Uy yo creo que Eso lo mataba a él Yo creo que dentro De él decía Oh si Isaac supiera Que el cordero es él El cordero es él Yo no sé Cuando te dice Eso que tanto amas En tu corazón Y te habla Ya en la profundidad Yo no sé Tú que le dices Como Abraham Dios se proveerá De cordero Yo no sé Dios Que va a hacer Pero hoy quemo Eso que me está matando Porque Dios Debe entrar En mi vida Oh me está tocando El corazón Me está tocando Toda mi vida Y él debe entrar En tu vida Gloria al nombre De Jesús Oiga y se fue Abraham con su hijo Y en la montaña Cuadró el altar Y en esta noche Vamos a cuadrar El altar aquí Así sea cinco minuticos Así sea cinco minuticos Pero vamos a cuadrar El altar Como lo hizo Abraham Y cogió a su hijo Y lo acuesta En la leña Papá que va a hacer Dijo voy a hacer algo Algo que tú De pronto no entiendes Ahora pero esto Va a servirle A la iglesia Del Parnaso Esto le va a servir Porque si yo hice esto Ellos también van a hacer Algo grande En el altar De Dios Y acuesta Este muchacho Allá Le tapa sus ojos Y levanta El cuchillo Sabe una cosa Abraham estaba decidido Abraham si lo iba a matar Y levanta el cuchillo Y el Señor estaba mirando La actitud de Abraham Mire hermano Hay veces nosotros No somos capaces De sacar las cosas Que nos están matando Hay pecados Que no somos capaces De sacarlo Hay cosas que no soy capaz Yo he escuchado jóvenes Hermano Josué Ayúdeme Yo no soy capaz De salir de esta pasión No soy capaz Y sabe que Dios Lo entiende Dios sabe que no somos capaces Pero el ve la intención Que queremos salir de ahí Si el sabe que nosotros Queremos salir de ahí Y cuando el ve nuestra intención Oiga se levanta Abraham Y levanta el cuchillo Y dice lo voy a matar Y cuando el lo viene bajando Allá hay una voz del cielo Que le dice Detente Detente Oh ya delante de Dios Se sabe que lo amas Por encima de todo Yo no sé esta noche Quien quiera O en el altar de Dios Sacrifica lo que te está matando Para que Cristo Entra en tu vida Aleluya Licenciatura en teología O un diplomado Puedes estudiarlos con nosotros Escribiéndonos al número en pantalla O dándole click al link Que aparece en los comentarios De este video Gracias por ver el 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 video